Ok, veamos lo que son gráficas y funciones. Existen diferentes tipos de gráficas. Es bastante conocido en Excel, las personas que trabajan con Excel, los gráficos de pastel, ¿verdad? Donde muestran diferentes porcentajes. Por ejemplo, acá puede ser un 15%, acá podríamos hablar de un 40% y acá podríamos hablar de un 45%, porque el total sería un 100%. Existen gráficos de barra, ¿verdad? Vemos acá en Excel, las personas que manejan Excel conocen, ¿verdad? Donde se pueden ver diferentes tipos de datos. Acá van los valores, puede ser este... Acá podemos tener los años, esto puede ser en el año 2000, el año 2005. Y acá estadísticas de números dependiendo que estemos buscando. Puede ser del 1 al 10, del 100 al 1000. Podemos ponerle cualquier escala de valores, incluso 500 y 1000, etc., etc., etc. Para representar diferentes tipos de información. También es bastante conocido, una de las que más se estudia, son las gráficas en el plano cartesiano. El plano cartesiano está compuesto por dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. El plano cartesiano en dos dimensiones. Ahora, las funciones... Por ejemplo, una función f en X es una función de X igual a 2X más 3. En este caso, es una función de X. F en X es lo mismo que decir Y igual a 2X más 3. Existen varias formas de graficar, pero en este momento vamos a graficar usando la intercepción Y y la pendiente de la recta. De acuerdo con la ecuación general de la recta, Y es igual a MX más B, donde B es la intercepción Y y M es la pendiente. Entonces, la manera de graficar esta ecuación, Y igual a 2X más 3, este 3 que es B, que es la intercepción Y, lo ubicamos en Y, 1, 2, 3. Acá quedaría la intercepción Y y M, que es la pendiente, que sería 2, es lo mismo que decir 2 sobre 1. La pendiente está dada por la variación en Y sobre la variación en X. O Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, la parte superior, el numerador, representa la Y, el movimiento en Y y la parte del denominador representa la variación en X. Recomiendo ver el video de la pendiente, donde está la explicación completa de la pendiente. 2, ubicamos 2, variación en Y, 2 hacia arriba, y 1, variación en X, 1 hacia el lado. Al tener dos puntos, podemos hacer la gráfica de nuestra función. Se le hacen pequeñas flechitas en la punta, porque las líneas son infinitas, tienden a seguir hasta el infinito. Ok, aquí tenemos que esta es la recta, Y igual a 2X más 3. Grafiquemos otras, pongamos otro ejemplo. En el caso de Y es igual a menos X más 2. En este caso, la intercepción Y, que es B, sería 2, y la pendiente sería menos 1. La pendiente M es el número delante de la X, y si tenemos un menos, es lo mismo que tuviéramos menos 1, porque menos 1 por X es menos X. Y menos 1 es lo mismo que tuviéramos menos 1 sobre 1, porque siempre da menos 1. Entonces, ubicamos la intercepción Y, que sería 2, 1, 2, este sería el punto. Y luego, como el 1 es negativo, en vez de subir, vamos hacia abajo a la parte negativa de la Y, de la intercepción Y, que es 2, 1 hacia abajo, y 1 hacia el lado. Porque el 1 de abajo es positivo, entonces vamos a la derecha. Tenemos los dos puntos, y trazamos nuestra recta. Si se fijan, esta recta va hacia abajo. Cuando la pendiente es negativa, la recta va hacia abajo. Cuando la pendiente es positiva, 2, como en el caso de la primera, la recta va hacia arriba. Entonces, esta es nuestra recta, Y igual a menos X más 2.